¿Quién? Sí, hay un chico, sí, 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 el micrófono, denle. Salom Rav, querido Rav, tengo un chile, es el grupo que me empuje y me sostiene. Tengo una pregunta bien exacta, uno ve en la naturaleza los peces. Repito otra vez por favor, frase por frase, ¿sí? Uno ve en la naturaleza los peces, cómo se reúnen. Ve también cómo los pájaros bailan y juegan, ¿cierto? Entonces la pregunta exacta es, ¿qué es nuestro? ¿Cuál es lo que, si los pensamientos vienen del Bore? Si todo viene del Bore, ¿qué es lo mío? ¿Y qué tengo que hacer yo con eso que es mío? Ok, entonces ¿qué es lo mío? Si es así, es un meschac así, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo mío, lo mío, lo mío, lo mío? Lo principal en el asunto del Creador es transmitir al hombre por medio de todo este proceso, que por medio de él va alcanzando KELIM, es decir, instrumentos de sensación nuevos. Esto es lo que el Creador quiere, KELIM nuevos. Y esto es lo que nosotros queremos pasar. Quien pasa por medio de lo que está obligado, esto se llama BEITO. Pero si recibe un despertamiento y acepta esto, y se encuentra en una forma en que se adapta de él y va de acuerdo a él, se llama HISHENA. Pero todos pasamos proceso de, ¿cómo decir esto?, de sostificación, sostificación en el cual nos desarrollamos por medio de la luz que reforma. Por supuesto que la luz nos despierta, por supuesto que nos corrige, y por supuesto que hace todo fuera de que se exige de nosotros hacer algún tipo de contacto, conexión, con algo que nos despierta, y cómo nosotros después nos eleva. Abajo, allí, en esta parábola, nosotros tendremos que hacer algún tipo de pequeño clic entre lo que nos proviene de arriba hacia abajo, y de lo que nos elevará de abajo hacia arriba. Abajo tendremos allí, sí, entregar algún tipo de esfuerzo por nuestra parte. Este esfuerzo, por nuestra parte, es un esfuerzo que no se encuentra en el clic que ahora estudiamos, que es el deseo de recibir. Solo nosotros podemos, dentro de esa falta, dentro de esa oscuridad, de esa carencia, poder realizar ese esfuerzo, y ese esfuerzo es lo que nos entrega, al fin y al cabo, esos esfuerzos en su acumulación, esos pequeños clics que nosotros vamos acortando o juntando de esa bajada de arriba hacia abajo, de esas fuerzas que nos despiertan, y entre esa elevación, por medio de las fuerzas que nos elevan después, en lo cual, donde nosotros entregamos, realmente apretamos a esa conexión, realizamos, queremos que se realice, damos un start kick para esa elevación, nosotros, por medio de ese, de esos puntos de conexión que nosotros vamos formando, nosotros vamos formando nuestro clic en el gobernador, por medio de estos puntos, porque no el deseo ni la luz, sí, todos se encuentran en abundancia, pero esos puntos son los que nos forman, algo nuevo, independiente, el Adam. Es así, ¿cómo avanzamos? Entonces, intentar no escapar de esos estados, no escaparse.